Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de Guillermo Ruiz Bebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es miércoles 18 de septiembre y estos son los principales titulares. La Reserva Federal reduce tasas de interés. La Reserva Federal ha anunciado una reducción de medio punto en las tasas de interés, situándolas entre el 4.75% y el 5%. Este es el primer recorte en más de cuatro años, lo que facilitará préstamos para viviendas y automóviles y ayudará a aliviar las deudas de tarjetas de crédito. Esta medida busca reactivar el mercado laboral que muestra signos de estancamiento. Explosiones en el Líbano. En el Líbano se han reportado explosiones masivas causadas por dispositivos inalámbricos, resultando en más de una docena de muertos y cientos de heridos. Estas detonaciones son parte de un ataque coordinado contra el grupo Hezbollah, lo que genera gran incertidumbre en la región. La vicepresidenta Kamala Harris enfrenta críticas de varios republicanos por no tener hijos biológicos. Este tema ha generado un intenso debate sobre el compromiso de las mujeres en la política. Mientras tanto, la primera dama Jill Biden asistirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Sean Combs denegado de fianza. El rapero Sean Combs ha visto su solicitud de fianza denegada nuevamente. La fiscalía argumenta que representa un riesgo para las víctimas y testigos en su caso de tráfico sexual, destacando que podría obstruir la justicia. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima.